El presidente López Obrador informó que en el puerto de Salina Cruz, en el Istmo Oaxaqueño, se está rehabilitando la refinería Antonio Dovali Jaime. Además, se está construyendo una coquizadora con una inversión de 5 mil millones de dólares, mientras que en el estado de Veracruz se llevó a cabo la rehabilitación de la refinería de Mindatitlán y en Coatzacoalcos se construirá una planta de liquefacción para congelar gas. Porque además en Salina Cruz se está rehabilitando la refinería, se está construyendo una planta para procesar combustible y convertirlo en gasolina, es una coquizadora con una inversión de alrededor de 5 mil millones de dólares y del lado del Golfo de Mindatitlán también se está rehabilitando la refinería. Se va a crear en Coatzacoalcos una planta para transformar el gas. López Obrador sostuvo que el Istmo de Tehuantepec tiene un gran potencial para el desarrollo de la industria y será en un tiempo corto el detonador del desarrollo de la región sur sureste de México. ¡Gracias!